¡Qué bueno que están con nosotros y siguen con nosotros en este programa que es la verdad! Cocinamos, pero cocinamos con el corazón y cocinamos divirtiéndonos, mire de verdad. Estamos aquí friendo la cebollita, ¿ya está lista la cebolla? Voy a hacer una deliciosa sopa de chícharo que está facilísima de hacer, me encanta la idea de hacerla. Yo ya freí la cebolla, la cebolla está en el punto de acitrón, ¿qué es acitrón? Cuando la parte si sale así tantito sabor en agüita. Exactamente, como si ustedes estuvieran comiendo un acitrón de los que la abuela nos daba, de que ya no debemos de consumir porque ya es biznaga. Y voy a dejarlo nada más cocinar unos cuantos minutitos. Y le ponemos agua. Agua. No toda. No toda el agua. ¿Ok? ¿Están listas? ¡Ay, qué rico! ¿Cómo te gusta el chícharo, Manny? A mí me encanta el chícharo. Y para acompañarlo voy a hacer un delicioso aceite de hierbas que está muy fácil de hacer. A ver. Que le va a encantar para acompañarlo. Para los chavitos yo les sugiero que nada más haga la sopa de chícharo. Y si usted tiene un evento más importante, esta sopa le va a encantar porque la voy a acompañar con este delicioso aceite. Ok. Y voy a poner mi procesador a funcionar. Y tengo muchas hojas de perejil aquí, por supuesto, previamente lavadas. Y recuerden que si yo quiero picar de esta manera, tengo que poner el motor en movimiento. El motor debe estar andando. Si yo lo pongo nada más así el perejil y el perejil, ¿cómo va tu sopa, corazoncito? Estoy integrando el chícharo a la cebolla y al agua. Ok. ¿Puedes sazonar con tantita sal, por favor? La salecilla, Manny. La salecilla. ¿Cuánto le pondré? Esa es decisión mía y nada más mía. Voy a poner suficiente aceite. Ok. Suficiente aceite. Es un delicioso aceite de hierbas. Toma, Manny. ¿Ya ocupaste la sal, Manny? Ahí voy con la sal. Ok. Toma, toma la cejilla. Uy, este aceite está quedando y huele delicioso. Voy a agregar tantita sal, por supuesto, para mi aceite. No mucha, no mucha. Tómese el tiempo y ver cómo está el sazón. Ok. Y esa mantequilla yo la usé para freír tantito la mantequilla. Mantequilla. Mantequilla ya de hoy. La cebolla. La cebolla ya es. Aquí estoy. Yo te salvo, Manny. Tú me salvas. Yo te salvo. ¿Ya estás lista? Lista. Ok. Bueno, preparada. Ok. Bueno, ahora voy a nada más agregar con el motor y movimiento otra vez la ralladura. Ya estamos listos con nuestro aceite. Miren nada más qué delicia. Miren qué rico está nuestro aceite, se ve. Y huele delicioso. Olga Sana va a dejar cocinar un minutito más su sopa de chícharos porque yo ya tengo aquí una súper invitada el día de hoy. Está súper, súper invitada. Y bueno. Ya es de la casa. Ya es de la casa, ya es de la casa. Y vamos a poner este delicioso aceite aquí. Pepillo, ¿podemos ver esta mezcla, por favor? Despierta, wake up. Wake up. Wake up, Pepillo. A ver. ¿Le podemos ver, Pepillo? ¿Están viendo? Ah, mira, ya está despierta. Miren qué linda. Qué linda está. La consistencia que tiene. Me encantó. Y este aceite no nada más para esto. Por ejemplo, para cuando terminas de asar una carne, se pueden poner encima y deliciosa. Una pechuga de pollo, tan sencillo. Exactamente. Ya está hirviendo. Miren cómo ya sueltó el sabor, nuestra deliciosa sopa. Voy a apagarlo por completo. Y lo voy a licuar con el yogur griego que tengo. Estoy usando yogur griego. A mí los yogur que están en el mercado no me terminan de encantar. Siempre tienen ciertas azúcares. Y yo lo que necesito es que tenga una acidez. ¿Ok? Entonces, me van a hacer el gran favor dentro de la cocina de licuar mi sopa junto con el yogur. Y tenemos dos opciones. Servirla caliente o fría. La que usted prefiere está deliciosa. Fría. A mí me encantó. Cuando yo la probé, le agregué el aceitito y quedó deliciosa. Y caliente también sabe buenísima. Y como opción, para los niños no les ponga el aceite para que no refunfuñen. Pero también los podemos enseñar a comer. ¿Te parece una idea? Me parece muy bien. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.